El aborto no debería ser una opción, no es una solución para la madre ni tampoco para el bebé que está por nacer. Como Estado tenemos que garantizar la protección de la vida y otra solución para las madres que están en dificultad. La vida siempre es la mejor opción.